¿Qué pasa con la entrega? Y este triunfo va dedicado para todos ellos, para el cuerpo técnico que siempre nos bancó, para el plantel entero de este grupo tan humilde. Lo ideal para nosotros era poder ganar y hoy lo hicimos y creo que sufrimos más de la cuenta, pero bueno, creo que el hincha Cerita tampoco acostumbraba estas cosas a sufrir, así que contento por cómo terminó todo. A ver, nosotros tenemos un plantel de mucha jerarquía que tenemos que demostrarlo, eso es un resultado, ¿verdad? Estamos defendiendo a un gran club, creo que muchos de este plantel son de jugadores que vienen bien abajo y también con jugadores que se identifican bien con la camiseta, así que nada más tratar de que lo hizo a un punto de partida para que podamos seguir triunfo tras triunfo. Necesitábamos ganar, no esperábamos sufrir tanto, creo que demasiado, pero también pone a prueba el temple, la unidad del grupo, la capacidad de reacción que ellos demostraron me parece que puede ser un punto de partida para los siguientes triunfos que necesitamos y meternos de vuelta en el campeonato. ¿Es acaso una carga pensada encima del conseguir este primer triunfo? No, estoy feliz como Cerrita, estoy feliz como Cerrita, no me preocupa, yo no me preocupo por mí, no me preocupo por el resto, o sea, por el trabajo bien hecho y que dé sus frutos, el resto no me importa. Lo buscamos, hubo un momento que nos desordenamos mucho, nos teníamos que mover, llegar por los costados, jugar, encontrarlo a Jonathan, y frontalizamos mucho el juego y ellos tienen un equipo físicamente muy bien armado y que sale muy rápido de contraataque, pero creo que valió por el esfuerzo el triunfo. Con imágenes de Juan Carlos Silva informó Gustavo Montero para ABC TV.